Música Problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de números racionales El programa de apoyo alimentario tiene 12 3 cuartos kilogramos de arroz, 16 1 medio kilogramos de azúcar y 15 kilogramos de avena Si el número de beneficiarios es 6 personas y la distribución es equitativa, ¿cuántos kilogramos de los productos le corresponde a cada uno? Aplicando el método de George Polia Primero, comprende el problema Identificamos la incógnita ¿Cuántos kilogramos de los productos le corresponde a cada uno? B, los datos Primer dato, 12 3 cuartos kilogramos de arroz Otro dato, 16 1 medio kilogramos de azúcar Otro dato, 15 kilogramos de avena Otro dato, 6 personas C, condición Identificamos la condición La primera condición El programa de apoyo alimentario tiene No olviden que en esta condición el verbo es tiene Otra condición Si el número de beneficiarios es El verbo es El verbo es Otra condición Y la distribución es equitativa El verbo es Paso 2 Conciba un plan La operación La operación matemática La condición Y la incógnita Sumar los tres productos Y dividir entre el número de beneficiarios Tres Ejecute el plan Sumamos los tres productos Es decir 12 3 cuartos kilogramos de arroz El primer producto 16 1 medio kilogramos de azúcar Más 15 kilogramos de avena Operando 12 por 4 48 más 3 51 51 cuartos Más 16 por 2 32 Más 1 33 Entre 2 Más 15 Operando Tendríamos 177 Entre 4 177 Entre 4 Dividimos Ahora Entre el número de beneficiarios Es decir Entre 6 El resultado 59 octavos Llevando a su forma decimal 7,375 kilogramos Examine la solución obtenida Hacemos una revisión de los tres pasos anteriores Y respondemos a la incógnita ¿Cuántos kilogramos de los productos le corresponde a cada uno? Le corresponde a cada uno 7,300 kilogramos de productos Hacemos bañContos ¿Cuántos kilogramos de los tres pasos anteriores? more Gracias.